... ...todos los años el Reloj de la Puerta del Sol... ...se prepara para las campanadas de fin de año... ...este año van a sonar por un motivo muy especial... ...vamos a dedicar cada campanada a las misiones de paz... ...que realizan las Fuerzas Armadas de España en el extranjero. Fuerzas Armadas de España Queremos que los hombres y mujeres que este año estarán lejos de su hogar... ...ellos y sus familias sientan nuestro reconocimiento y nuestra admiración.